Y ya voy a 90 con la izquierda, que quieres que haga, que le funda, porque voy a cuarta, voy pisándole a fondo, 90, cañeto. Voy a 40, cañeto. Vamos Raúl, que te estamos esperando, ponte en paralelo, por mi derecha Raúl, o por mi izquierda, por donde quieras. Venga, que viene allí Raúl, vamos a separar los rumos, ahí viene a separar los rumos, ahí viene a la junta de atrás. Ahí viene, ahí viene. Ahí va Raúl, ahí arriba. ¿Cómo te gusta Raúl? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una pique de levado todo. Se ha tenido fruebas en migrantes.